Hola, ¿qué tal? Hoy iniciamos una nueva sección en nuestro canal considerando que la política es la búsqueda de la satisfacción de las necesidades de nuestra gente. Analizaremos lo referente a los procesos electorales desde 1988 hasta 2018 y los resultados que en la prensa se publican sobre el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Sobre las elecciones de 1988 El Frente Democrático Nacional fue una coalición de fuerzas políticas mexicanas creada en el año de 1988 con el fin de disputar las elecciones presidenciales de ese año y que es el antecedente inmediato del Partido de la Revolución Democrática. Era resultado de una aglutinación de pequeñas fuerzas políticas de centro-izquierda y de izquierda. El candidato vencedor de la contienda del 6 de julio de 1988 fue Carlos Salinas de Gortadi pero padeció una crisis de legitimidad pues Joaoctemo Cárdenas se proclamó ganador y víctima del fraude electoral. En las elecciones federales del año 1988 en México oficialmente denominadas Proceso Electoral Federal 1987-1988 se llevaron a cabo el miércoles 6 de julio del año 1988 organizadas por la Comisión Federal Electoral y siendo las últimas a su cargo. La sospecha de fraude electoral del 88 tuvo su fundamento en la caída del sistema cuando iba ganando Joaoctemo Cárdenas y al restablecerse el sistema aparecía ya la tendencia a favor de Carlos Salinas de Gortadi. Era presidente de la Comisión Federal Electoral y secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz. En julio de 2017 Manuel Bartlett Díaz exsecretario de Gobernación declaró a medios que se había cometido fraude electoral a través de la manipulación de cifras además de que éste se había llevado a cabo en complicidad con el Partido de Acción Nacional para evitar que Joaoctemo Cárdenas llegara a la presidencia de la República. Después de las elecciones gran parte de los partidos y organizaciones sociales que habían criado el Frente Democrático Nacional llamaron a la sociedad a integrarse en un nuevo partido. el Partido de la Revolución Democrática que se fundaría formalmente el 5 de mayo de 1989 con Joaoctemo Cárdenas como su presidente. Sobre las elecciones de 1994 las elecciones federales de México de 1994 oficialmente denominadas proceso electoral 1993-1994 se llevaron a cabo el domingo 21 de agosto de 1994 y en ella fueron elegidos a nivel federal un presidente de la República jefe de Estado y de gobierno electo para un periodo de seis años no reelegibles en ningún caso y que comenzó su gobierno el 1 de diciembre de 1994 el candidato electo fue Ernesto Zedillo Ponce de León 96 senadores los senadores son electos de manera directa por un periodo de seis años que comenzó el 1 de septiembre de 1994 500 diputados federales las elecciones se llevaron a cabo en un ambiente político tenso tras el lanzamiento del ejército zapatista de liberación nacional el día 1 de enero de ese año en Chiapas la insurgencia agolpó gravemente la imagen del gobierno que quería retratar un país desarrollado y avanzado y puso de relieve los efectos negativos de las reformas neoliberales promulgadas por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari Luis Donaldo Colosio obtuvo la candidatura presidencial del PRI bajo el procedimiento informal conocido como DESTAP ha acostumbrado durante los gobiernos PRIistas en México sobre el discurso del 6 de marzo de 1994 Colosio y su equipo decidieron relanzar la campaña en la ceremonia del 6 de marzo en un evento de masas en el monumento a la revolución numerosos analistas políticos afirman que el discurso que leyó ese domingo significó un punto de ruptura de Colosio con Carlos Salinas de Gortari como una suerte de separación padre-hijo los más suspicaces que fue su sentencia de muerte a las 5.05 de la tarde del 23 de marzo en un mitin de la campaña en Lomas Taurinas un barrio pobre de Tijuana Colosio recibió un disparo en la cabeza con un Taurus calibre 38 de Mario Aburto Martínez a una distancia de pocos centímetros Colosio colapsó y fue trasladado de urgencia al hospital principal de la ciudad después de que se cancelaran los planes de llevarlo a un hospital estadounidense su muerte fue anunciada unas horas después en medio de informes inconsistentes de testigos el asesinato de Colosio fue el primer magnicidio ocurrido en México desde el asesinato de Álvaro Obregón en el año de 1928 el asesinato tuvo un profundo impacto en la opinión pública mexicana ya tumultuosa por el conflicto de Chiapas persisten varias teorías de conspiración sobre el asesinato entre ellas que fue orquestado por narcotraficantes sin embargo la teoría más aceptada entre el pueblo mexicano es que fue traicionado por su propio partido y que el asesinato fue orquestado por altos miembros del PRI incluido el presidente Salinas ya que Colosio había comenzado a rechazar la agenda política de Carlos Salinas de Gordani sobre las elecciones del año 2000 las elecciones federales de México del año 2000 denominadas oficialmente como proceso electoral 1999 2000 se llevaron a cabo el domingo 2 de julio del año 2000 siendo estas las últimas del siglo XX y del segundo milenio y en ellas fueron elegidos a nivel federal el presidente de la república jefe de estado y jefe de gobierno para un periodo de seis años no reelegibles en ningún caso y comenzó su gobierno el primero de diciembre del año 2000 el candidato electo fue Vicente Fox Quesada primer presidente electo no emanado del PRI en 71 años 128 senadores todos por un periodo de seis años que comenzó el primero de septiembre del año 2000 sobre las elecciones de México de 2006 el domingo 2 de julio del año 2006 se celebraron en México elecciones federales en las cuales se elegiría presidente de la república a los diputados y a los senadores de la cámara baja y alta respectivamente además en la misma jornada se realizaron elecciones locales en nueve estados del país estas fueron oficialmente las elecciones presidenciales más competidas de la historia del país el candidato declarado como ganador por el tribunal electoral del poder judicial de la federación fue Felipe Calderón postulado por el partido de acción nacional electoral con una mínima diferencia de 0.56% sobre su oponente Andrés Manuel López Obrador de la coalición por el bien de todos la oposición representada por esta coalición electoral denunció diversas irregularidades en torno al proceso electoral antes durante y después de la jornada comicial del 2 de julio con la acusación de que se había orquestado un fraude electoral a través de varios factores que incidirían en el resultado definitivo de la elección instituido en el tribunal las impugnaciones polémicas y controversias surgidas en torno a este proceso electoral serían el punto más álgido alrededor de los sucesos y acontecimientos por lo que venía atravesando el país constituyéndose en una crisis política nacional se eligió presidente de la república jefe de estado y gobierno de méxico electo para un periodo de seis años sin posibilidad de reelección y que comenzó su gobierno el primero de diciembre de 2006 el 7 de septiembre de 2006 el tribunal electoral del poder judicial de la federación declaró válida esta elección y presidente electo de méxico a felipe calderón hinojosa 128 senadores todos ellos por un periodo de seis años que comenzó el primero de septiembre del año 2006 500 diputados federales el proceso electoral federal 2011 2012 el méxico es la denominación oficial de las elecciones generales que tuvieron lugar el primero de julio de 2012 y en las cuales fueron elegidos los siguientes cargos a nivel federal presidente de la república jefe de estado y jefe de gobierno electo para un periodo de seis años sin posibilidad de reelección que comenzaría su gobierno el primero de diciembre de 2012 el candidato el candidato electo fue Enrique Peña Nieto 128 senadores miembros de la cámara alta del congreso de la unión ellos por un periodo de seis años que comenzará a partir del primero de septiembre de 2012 500 diputados federales todos para un periodo de tres años que comenzará el primero de septiembre de 2012 El fraude electoral es la intervención ilícita de un proceso electoral con el propósito de impedir anular o modificar los resultados reales ya sea aumentando la cantidad de votos del candidato favorecido disminuyendo las de los candidatos rivales o ambas lo que constituye fraude electoral varía de país en país en 2012 gana Enrique Peña Nieto apoyado por las tarjetas de Money y de Soriano es decir a través de la compra del voto sobre las elecciones federales de México en el año 2018 oficialmente proceso electoral federal 2017 2018 fueron las elecciones que se llevaron a cabo en México el domingo primero de julio de 2018 organizadas por el Instituto Nacional Electoral se renovaron los siguientes cargos de elección popular a nivel federal presidente de la república jefe de estado y jefe de gobierno electo por una única ocasión para un periodo de cinco años y diez meses sin posibilidad de reelección aunque los periodos presidenciales en México duran seis años la reforma político electoral de 2014 estableció que la fecha de toma de posesión del presidente cambiará del primero de diciembre al primero de octubre a partir del año 2024 lo que resultó en la reducción del periodo constitucional 2018 2024 el candidato electo fue Andrés Manuel López Obrador 128 senadores todos ellos por un periodo de seis años a partir del primero de septiembre del año 2018 con posibilidad de reelección por un periodo adicional 500 diputados federales todos ellos electos para un periodo de tres años a partir del primero de septiembre del año 2018 con la posibilidad de reelección por hasta tres periodos adicionales ningún partido podrá tener más de 300 diputados en la Cámara baja la transición gubernamental de Andrés Manuel López Obrador inició formalmente el 20 de agosto con una reunión entre el gabinete del presidente electo y el del presidente en fusiones Enrique Peña Nieto en el Palacio Nacional previamente López Obrador y Peña Nieto se reunieron en dos ocasiones dos días después de los comicios cuando López Obrador era virtual presidente electo y un día después de que López Obrador recibiera la constancia de mayoría del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que lo acreditó como ganador de las elecciones presidenciales Al cumplirse cinco años del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador te presentamos la lista de cinco logros y cinco retrocesos de la actual Administración Federal estos son algunos de los señalados por la ciudadanía En los últimos cinco años cinco millones de personas salieron de la pobreza Sobre la publicidad El porcentaje de personas en esta situación se ha reducido en cerca de 5.6% al pasar de 51.9 millones en 2018 a 46.8 millones para 2022 el México se había incrementado en 3.8 millones la cifra de pobreza en 2020 debido a la crisis generada por la pandemia del COVID-19 entonces el presidente López Obrador cuestionó la medición del Coneval sin embargo sin embargo para este 2023 los estudios del organismo arrojaron que la pobreza disminuyó frente a la medición de 2018 sobre el aumento al salario mínimo el salario mínimo pasó de 88 pesos en el año de 2018 cuando López Obrador llegó al gobierno a 172 pesos para 2023 un incremento de 62% en términos reales en el último año se incrementó 20% respecto al 2022 se ha anunciado el salario mínimo para 2024 la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex ha propuesto un incremento del 12.8% mientras que la Confederación de Trabajadores de México solicita que el alza vaya del 22 al 25 por ciento se eleva a rango constitucional los programas sociales los programas sociales fueron incluidos en la Constitución con la modificación del artículo cuarto en el que entre otros aspectos se adicionan tres párrafos relacionados con los apoyos económicos y pensiones para grupos vulnerables como lo son las personas que tienen discapacidades permanentes y las personas mayores de 65 años señala que el Estado garantizará la entrega de apoyo económico a las personas con discapacidad permanente asimismo el derecho de los adultos mayores a partir de 65 años a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva también se incluyen las becas para los estudiantes de todos los niveles escolares con prioridad para quienes formen parte de familias que se encuentren en condición de pobreza de acuerdo con el gobierno federal más del 70% de los hogares mexicanos tienen acceso al menos a uno de los programas sociales sin embargo el censo de población y vivienda 2020 del INEGI refirió que solo el 25% de ellos cuenta con acceso a dichos programas sobre la apreciación de la moneda mexicana el peso mexicano es de las monedas que más se ha fortalecido frente al dólar durante el actual sexenio se ha apreciado el más de 12% según datos del Banco de México su mejor nivel desde 2015 el 1º de diciembre de 2018 a la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno la moneda mexicana cotizaba alrededor de los 20.22 pesos por dólar actualmente se ubica en los 17 pesos por billete verde sobre la estabilidad económica el presidente López Obrador ha presumido que el país tiene una fortaleza macroeconómica debido a las políticas que implementó su gobierno en materia fiscal con las que se buscó preservar la sostenibilidad de la deuda pública mediante déficits fiscales moderados dicha estabilidad señala se logró ante un fortalecimiento de las políticas de austeridad de la administración pública federal y estrategias para aumentar los ingresos públicos del país ahora repasaremos los retrocesos que se consideran se han derivado durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador aumentan las carencias sociales el porcentaje de la población con carencias sociales se incrementó en 3% entre 2018 y 2022 al pasar de 25 millones de personas a 32.1 millones respectivamente de acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social con Eval la población que carece de servicios de salud se incrementó en los últimos años en 2018 el 16.2% de la población no contaba con este servicio mientras que para 2022 la cifra se elevó hasta 39.1% de los mexicanos es decir actualmente 50.4 millones de personas no cuentan con acceso a la salud según cifras del Coneval sobre el rezago educativo entre 2018 y 2022 un total de 1.6 millones de personas se sumaron a las filas de rezago educativo al pasar al pasar de 19% a 19.4% lo que equivale a 23.5 millones de personas en 2018 a 25.1 millones en el año 2022 el rezago el rezago educativo considera la asistencia escolar y la conformación de la educación obligatoria en 2022 el 36.7% de la población de 22 años o más no contaba con educación media superior completo sobre los homicidios dolosos el gobierno del presidente López Obrador ha superado todas las marcas del homicidio doloso con 170.000 desde el inicio del sexenio este delito ha crecido 14.88% en comparación con el de Enrique Peña Nieto y 55.8% con el sexenio de Felipe Calderón sobre desapariciones México registra más de 111.000 personas desaparecidas de las cuales más de 47.000 ocurrieron durante esta administración de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas sobre la militarización del país a lo largo del sexenio de López Obrador la militarización se ha extendido en diversas esferas de la vida pública el gobierno ha institucionalizado la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana y otras de índole civil se suman hasta ahora más de 240 entre ellas se encuentra la construcción de obras públicas la implementación de la política migratoria la gestión de programas sociales y de aduanas y puertos entre otras estimados amigos hemos iniciado nuestra sección política en nuestro canal haciendo un seguimiento de las elecciones federales desde 1988 a 2018 asimismo haciendo un análisis con base en los datos de Coneval sobre los logros y retrocesos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la siguiente entrega analizaremos lo referente a las próximas elecciones a celebrarse este 2024 así llegamos al final esperamos que ahora tengan más elementos de juicio sobre el tema que aquí hemos abordado hasta pronto hasta siempre